3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos método de los dados para consultar el ichín para comprender la forma en que se debe disponer el campo sobre el que rodarán los dados por favor escuche el podcast número 191 titulado preparando el campo de dados historia del dado de 16 caras los romanos en el fuerte de rich brog en el reino unido aparentemente pensaron que los dados estaban controlados por el azar y tomaron medidas para garantizar un justo resultado con este fin algunos antiguos romanos emplearon un dispositivo llamado torre de dados tenía una altura de unos 20 centímetros y estaba hecha de hueso con diseños elaborados la torre de dados era una estructura que encerraba una serie de rampas los dados que datan del siglo cuarto después de cristo se arrojaban por la parte superior de la torre se suponía que el paso por la rampa haría que el rodaje fuera justo tales torres aparecen en ilustraciones y mosaicos en todo el mundo romano por lo que deben haber sido de uso generalizado pero nadie sabe si funcionaron como se esperaba de aquellos dados ancestrales surgieron en nuestros días los denominados dados de juegos de rol donde muy a menudo se utiliza un dado de 12 caras de un john crow classic también usa aparte del dado de 12 caras uno de tres caras uno de cinco caras uno de siete caras uno de catorce caras uno de 16 caras uno de 24 caras y uno de 30 caras lados de un dado de 16 caras existen dos diagramas típicos para un dado de 16 caras dado bi piramidal de 16 caras una bi pirámide o di pirámide es un poliedro formado por la reunión de la base pegada con base de una pirámide enegonal con su simétrica respecto al plano de la base el enegono de la pirámide hace referencia a la figura 2d formada por la base que une las dos mitades piramidal y simétricas respecto a su plano común las bi pirámides de cara isoédricas son poliedros duales de prismas uniformes y suelen tener caras en forma de triángulo isósceles el dado hexadecaedro de 16 caras los dados se pueden utilizar para adivinación y el uso de dados para tal propósito se llama clero mancia es habitual un par de dados comunes aunque se puede utilizar otra forma de poliedro en geometría un hexadecágono regular es el que tiene todos sus lados de la misma longitud y todos sus ángulos internos iguales se refería a esos dados como los dados de los dioses y buscaban comprender el universo a través de la comprensión de la geometría de los poliedros queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar